La serie Henry Danger gana una quinta temporada y podría ser la última. Cuando vi esta noticia me quedé totalmente sorprendido y es porque yo pensaba que la última temporada de Henry Danger sería su cuarta temporada y de hecho eso lo mencioné en un video que hice hace unos tres meses, sin embargo ese video me lo eliminaron por derecho de autor. Normalmente sería Nickelodeon quien anuncie la renovación de una de sus series, pero en esta ocasión fue el actor James Norman Henry Danger o Keith Danger en la serie quien durante una entrevista en Facebook Live anunció que el like action de Dan Schneider, Henry Danger fue renovado por el canal para una quinta temporada. Sin embargo durante la entrevista, que si quieres verla se las dejaré en la descripción de este video, solo que va a estar totalmente en inglés. James añade que aunque piensa que el programa podría continuar y ganar una sexta temporada, el elenco y el equipo de la serie cuenta solo con un contrato de 5 años con la cadena de televisión de Nickelodeon, por lo que según él, la quinta temporada sería una buena oportunidad para terminar con el programa con un episodio final. Henry Danger es una serie like action que recientemente cuenta con un spin-off animado en las aventuras de Keith Danger, The Aventure of Keith Danger en inglés, una serie animada que se estrenó el mes pasado por Nickelodeon en Latinoamérica. También tenemos que recordar que en esta nueva serie ya no estará Dan Schneider como productor ejecutivo, así como lo estuvo en sus primeras cuatro temporadas, ya que la serie pasará a otras personas, pero yo espero que de verdad la serie no vaya a decaer por estos cambios que está haciendo Nickelodeon recientemente, porque fíjense que Nickelodeon prefirió cancelar Game Shakers a sacarle una cuarta temporada y seguir con Henry Danger porque Henry Danger es una de las series que más dinero le está dando a Nickelodeon con su serie like action y con su serie animada. Además, sería mucho mejor para Nickelodeon mantener ambas series en pie. Aunque bueno, no creo que se cancelen la serie like action de Henry Danger, también van a cancelar su serie animada, pero todo eso dependerá del rating que tengan estos programas, que como ya les dije, han estado bajando un montonazo en este año 2018, así que vamos a ver qué hará Nickelodeon para ver si sube sus ratings, que aunque bueno, su audiencia ha estado bajando mucho, sin embargo está más alto que el rating que está teniendo Cartoon Network y Disney Channel. Bueno, eso sería todo, si te ha gustado el video, recordarle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Recuerda que subo videos todos los martes y viernes, aunque este video lo estoy subiendo el día miércoles, pero igual. Le quiero mandar un saludo especial a mi amiguito Matías. Este, adiós a todos, ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en la otra ocasión. Chaito.